Y ya está con nosotros el doctor Napoleón Paredes Pérez, ginecólogo de la Detecta Clínica, experto en menopausia. Y vamos a hablar de los cambios al llegar la menopausia. ¿Cómo está, doctor Napoleón? Muy bien, ¿cómo están amigos? Cada día más conectados. Y de hecho que menopausia es un tema que ahorita no solamente le debe interesar a la mujer, sino también a su pareja. Eso es muy cierto, doctor, porque yo justo le decía, bueno, venimos hablando de eso, yo ya tengo 40. Me imagino que en algunos años, o de repente ese año ya llega, y hablábamos que él también se tiene que involucrar para que pueda comprender estos cambios, ¿no? ¿Qué es la menopausia, doctor? Pero primero vamos a repetir nuevamente los números para que puedan hacer sus consultas al 619-0784 y al 619-0781. Doctor, ahora sí, ¿qué es la menopausia? Mira, la menopausia es simplemente la última menstruación. O sea que no es una enfermedad, no es un problema. Pero en el tiempo se ha considerado como un sinónimo hablar de todos los problemas de la menopausia, como los bochornos, dolor de cabeza, la ansiedad, como si fuese pues toda una etapa. En realidad no es así. La etapa es el climaterio. Entonces cuando una mujer sube un peldaño más en la escalera de la vida, llegó a los 40 y entonces dice, ahora, ¿cuándo me viene la menopausia? Es simplemente, ¿cuándo va a ser mi última regla? Pero el 100% de las mujeres tienen cambios, especialmente con su regla, con su menstruación, que anuncian que va a llegar la menopausia. Ahora, doctor, ese climaterio que usted menciona, ¿cuánto tiempo aproximadamente tiene...? Mira, Cristófero, eso es una cosa muy importante porque el climaterio en la mujer dura aproximadamente un tercio de su vida. Es decir, desde los 40 hasta los 65, 70 años más o menos. Y entonces eso significa que realmente se habla del síndrome climatérico y hay que cuidar a la mujer. Porque lo más importante es cuidarse hoy para estar bien mañana. Así es. Entonces, si la mujer dice, bueno, no hice ejercicio, pero llegó a los 40, entonces dice, tengo que empezar a hacer ejercicio. Porque hoy en día ya se demostró que el ejercicio físico es prácticamente como si fuese una medicina. Sí. Hace unos años yo lo venía pensando y dije, no, de todas maneras tenemos que poner en la receta ejercicio. Antes poníamos simplemente el medicamento, ahora ponemos ejercicio como medicamento. Y fíjate que hace poco la Universidad de Harvard también lo indicó. Entonces hoy en día el ejercicio físico sí realmente es muy bueno para las mujeres especialmente. Porque además antes se cuidaba mucho y se pensaba en la osteoporosis, es decir, la disminución de la masa ósea que llevaba la fractura. Hoy en día lo más importante es pensar en la disminución de la masa muscular. Así es. Que se llama sarcopenia y eso es mucho más grave incluso con la osteoporosis porque con una sarcopenia una señora que estaba toda fuerte, caminaba bien, sin embargo ya empieza a agacharse, ya no puede caminar adecuadamente, su masa muscular empieza a disminuir y entonces eso nos habla que hay todo un proceso inflamatorio en el tiempo que al final es el envejecimiento. Ah, ya. Doctor, una consulta. Nicolás, afelizmente que tú siempre estás al día. No, 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 a mí me, yo todavía estoy arreglando, estoy férmico totalmente. El problema es que parece que el climaterio me empezó ya hace algún tiempo. Décadas. Tengo unos cambios horribles de genio y ¿cuánto me va a durar? Unos 10, 20 años más pobrecito mi marido porque de verdad yo le hago la vida a cuadritos. Mira, Nicolás, anda a la consulta y solucionamos el problema en una semana. Pero te mando a mi marido que él es el que está sufriendo, yo no porque yo soy feliz fregándole la pita todo el día. A tu marido al psicólogo para que te amane. No, mira, él llega y yo no lo saludo. Entonces me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti que no me has saludado? Y lo mandas a la plaza. Sí, yo todo le echo la culpa. No, pues no. Mira, se me quema algo, se me cae algo, yo lo llamo a él. Mira, mira, la lavadora no funciona. Y me dice, no, Nicolás, no la has prendido. Por tu culpa, le digo. Nicolás, estás en el grupo de 3 de cada 10 mujeres que necesita gritos tratamiento. Sí. Psicológico también. Tengo que ir con mi marido o voy sola. Mira, mejor anda tú sola primero y con tu marido, porque de hecho que al marido también hay que involucrarlo. Hay que involucrarlo. Pero mira, si voy solo te voy a hacer la vida imposible a ti. Mencionó eso, pero Nicolás, tenemos una llamadita. Sí, una colega mía, Rosa, le dije que llamara. Rosa de Santadita. Rosita, felizmente te acordaste de llamar, porque también está en el climaterio. Rosa, ¿cuál es tu consulta? Buenos días, doctor, buenos días, Nicolás. Buena promoción. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Rosita? Sí. Es que hay una consulta, mire, yo hace dos años fui operada de una histerectomía radical. ¿Ya? No, he estado arreglando normalmente, o sea, yo no tenía ningún sistema de menopausa ni nada, una regla normal, pero me sacaron, pues, lamentablemente, porque el doctor dijo que así tenía que ser todo, 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 y prácticamente ya no tengo regla, pues, no sigue improviso, así radicalmente, ¿no? Entonces, yo también fui con mi ginecólogo y me dijo que no, que no tomé nada, entonces yo quería saber esa consulta, ¿no? Si es que hay que tomar algo o qué hay que hacer, porque en sí, síntomas, lo único que siento es que estoy más sensible que antes, nada más, eso es todo. Oye, espera, Rosita, ¿y cómo andas de genio? ¿Atormentas a tu marido o no? Bueno, no, si no me molesta, tranquila. La pensó, la pensaste. Si no me miras, estoy tranquila, dice. Hay que preguntarle al esposo. Pero no es un buen ejemplo, Nicolás, por favor. Ahora, doctor, usted mencionó algo importante también, el esposo, en la compañía, en este momento, ¿qué es lo que tiene, cuál es la postura que tiene que contestar luego de contestar la pregunta de Rosa? Bueno, de hecho, que Rosa, lo primero que nos dice es, ya no reglo porque me sacaron el útero. En efecto, el útero tiene dos funciones, tener al bebé y tener la regla, el sangrado, pero si ya le sacan el útero, en ese momento se acabaron las reglas. Entonces, la menopausia quirúrgica no es eso. La menopausia quirúrgica es cuando independientemente de la edad, es decir, menor de los 50, le retiras los dos ovarios. Ah, ok. O sea, si tú le retiras el útero, no llegó a la menopausia. Si le retiras los dos ovarios, independientemente que se quede con el útero, eso es menopausia quirúrgica. Y ahí viene el tema. Si es una mujer que tenía 35, 38 y le retiraron los dos ovarios, llegó a su menopausia quirúrgica. Y ella sí necesita, de todas maneras, tratamiento, porque tenemos que reemplazar, sustituir sus hormonas, especialmente sus estrógenos, que es lo que le da la característica a la mujer, no solamente en su belleza, sino que igualmente la protege. La protege en sus vasos sanguíneos, porque va a incrementar la dilatación a través del óxido nítrico, va a disminuir incluso el colesterol malo y además la va a ayudar al bienestar. Entonces, no va a tener esa cólera, esa molestia. Porque justamente, Cris, cuando viene el tema de qué pasa con la salud mental, qué pasa con la mujer, ella no se puede controlar. O sea, el problema está, como decía la semana pasada en la revista, menopausia de la Norte Menopausia Society, no me siento igual, no siento que soy yo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella llegó a las cinco de la tarde y de repente siente una desesperación, una angustia, quiere salir corriendo, la familia empieza a preocuparse, dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Entonces, eso, indudablemente, Nicolás lo que hace es llevar a la familia, a la paciente, al psiquiatra. Y el psiquiatra tiene todos los criterios y dice depresión. Y entonces le da tratamiento, peor, ella va a continuar con su problema. Entonces, nosotros los ginecólogos que manejamos el tema de la menopausia, tenemos que evaluar de manera individualizada y decirle qué es lo que ella va a necesitar. Y muchas veces solamente con la sustitución hormonal ya va a estar bien. Es lo mismo que lo que preguntaba Rosa, ¿qué cosa hago? Mira, lo primero siempre el chequeo médico, que vamos a individualizar y vamos a ver qué es lo que necesita. Pero mientras tanto, ejercicio físico, por lo menos 30 minutos diarios, aunque sea lo aeróbico, que significa salir a caminar o subir y bajar escaleras. Tener actividad, doctor. La actividad física. Lo otro, una dieta que sea adecuada, bajar la cantidad de azúcares, la cantidad de grasa, porque siempre hay un incremento del peso. Y fíjate, la mujer tiene menos de 40, pasó los 40, sigue comiendo lo mismo y sin embargo se empieza a engordar. Entonces la mujer dice, ¿pero por qué? Si yo sigo comiendo lo mismo. Lo que pasa es que metabólicamente ya cambió y en los siguientes meses y años va a acumular más grasa y va a aumentar de peso. Doctor, tenemos otra llamada de Jacqueline de Villamaría del Triunfo. Buen día, Jacqueline. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá está el doctor para escuchar tu consulta. Doctor, una pregunta. Mire, tengo 38 años, tengo 3 cesáreas, pero cada vez mi menstruación se me adelanta entre una semana a nueve días. Y ahora tengo los malestares de una menstruación que no tenía cuando era más pobre. Ya. Ok. Bueno, de hecho que la cesárea no necesariamente está ligada a un tema de adelantar, por ejemplo, a la menopausia. Lo que sí es si es que se hizo ligadura de trompas. La ligadura de trompas adelanta en 5 años la menopausia. Es lo mismo que si se hace una cirugía a nivel de las trompas, porque podría existir el que se esté también bloqueando el paso de la sangre y entonces los ovarios ya no van a estar bien irrigados y por eso se adelanta la menopausia. Y ese otro tema es que después de los 40 también los ovarios empiezan a dejar de trabajar. Hay insuficiencia al cuerpo lúteo y ahí lo que se necesita es la progesterona más que los estrógenos. Doctor, las conclusiones. ¿Qué recomendaciones le dan las personas que nos están escuchando y que recién están enterándose de algunos temas que nos ha tocado? Mira, lo primero es que lo más importante siempre es la calidad de vida. Si la mujer no lo pensó y llegó a los 40, es el momento en que diga, ok, tengo que empezar a cuidarme. Lo primero, cuidarse las mamas. Mamografía. La mamografía permite ver todo lo que esté en la mama que sea chiquitito. Lo segundo es que tiene que hacer ejercicio físico. El chequeo médico que indique que ella, si necesita una sustitución hormonal o necesita un tratamiento especial, lo tenemos que hacer. Muchas veces la gente se pone de moda y por ejemplo dice, ah, salió mi chip de testosterona, me voy a poner mi chip. No, me pongo uno, me pongo dos. A las finales, de pronto no es lo que necesita. Entonces es individualización y eso significa tener actividad física, escuchar siempre cosas de prevención. Por ejemplo, mañana nosotros con el doctor Ricardo Santos, que es un cardiólogo muy reconocido, vamos a dar una charla a las señoras en el Club de la Unión, en la Plaza de Armas. Con lo cual vamos a seguir hablando y especialmente el tema de la sarcopenia, que la gente no le está dando mucha importancia, pero creo que ahora tenemos que hablar porque la mujer vive más, cada vez vive más y tenemos más población de mujeres. Y de repente, doctor, sería interesante que en unos días posteriores pueda venir de nuevo para seguir hablando porque yo creo que han quedado todavía algunos temas. Y a ser con el marido, doctor. Y sobre todo que no tocamos ese tema muy importante. Sí, el marido, sí. ¿Cuál es la función que tiene que tener el hombre en este momento? Importante, especialmente en el tema de la sexualidad. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias.